Alguien es mi amigo. Por más que has vivido cosas, experiencias, lo que tú quieras. Aleska y Alana no son amantes. ¿Consideras a Aleska tu amiga? Mi amiga desde antes de aquí. Y es como que es lo que te decía, ¿no? Yo a usted lo puedo querer. ¿De qué queda? La casa de los famosos cuatro. Rome le pregunta directamente a Alana si realmente considera que Aleska es su amiga. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Como sabemos, recientemente Aleska peleó directamente con Geraldine Bazan por esa cuestión. De cierta manera, Alana se quedó contra la espada y la pared. Por este motivo, Maripili le comentó que simplemente ella sea neutral y de cierta manera tenga presente que Aleska ha sido su amiga por un buen tiempo, pero Geraldine también se ha portado muy bien con ella. A lo que Rome dijo que no. Que de hecho, para él, Aleska no es amiga directamente de Alana. Y para rematar esto, le preguntó directamente a la propia Alana si realmente Aleska era una persona que ella podía considerar en su círculo de amigo. A lo que rápidamente Alana no supo qué decir, pero dejó en claro que, por ejemplo, en algún momento le preguntaron que si pudiera regresar a la bebeshita o a Guti, ¿a quién preferiría? A lo que Alana comentó en ese momento que a la bebeshita simplemente porque con Guti, si bien era su amigo, la realidad es que a bebeshita la conoce en buenos y malos momentos fuera de la competencia. Y desafortunadamente dijo que de las personas que le estaba mencionando a Rome, a la única persona que podía considerar amigo afuera no era ni a Geraldine, ni tampoco a Aleska, sino a la melaza. A él sí lo ve como un amigo afuera y adentro. Sabe que si algún día tiene un problema, la melaza sí es un personaje que estará ahí para todos. Pero desafortunadamente no pudo decidir entre Geraldine y Aleska porque aparentemente para Alana no sabe exactamente qué es lo que va a pasar saliendo de la competencia. No sabe si se seguirán hablando o por el contrario, si realmente esta relación se va a romper. Sin embargo, con la melaza es diferente. Sabe perfectamente que él sí será su amigo. Por otro lado, Maripilli le dijo a Rome que no hiciera este tipo de preguntas porque solamente ponía a Alana contra la espada y la pared y que no era justo. Pero Maripilli también comentó que de alguna manera Alana tenga presente que con las dos mujeres que hoy por hoy están en pleito y que son de su habitación, ambas se portaron bien con ella en algún momento. Así que le de entender que no se meta tanto en esta pelea. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.